¿Qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos y como siempre saludos para todos los públicos de este programa. A la gente que nos ve a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo, y a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe, y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Muchas gracias. Un abrazo para todos, igual para nuestro público que está aquí en El Solar, y que nos ve a través de diferentes medios y plataformas. Muchísimas gracias para todos. Un abrazo. Tengo un programa de amplias opciones, y voy a comenzar de inmediato con el contenido de hoy. Definitivamente algo de lo que se puede decir que ha cambiado, no al grado que quisiéramos, pero ha cambiado, en la República Dominicana, después que se salió la casta mafiosa del PLD del gobierno, es el Ministerio Público. No se parece una cosa a la otra en ningún sentido. Ayer se conmemoraba el día del Ministerio Público, se celebraba, y, bueno, Miriam Germán, la Procuradora, aprovechó para ratificar su compromiso con cero impunidad. Creo que eso le hacía falta a este país, y lo que fue una consigna que tuvimos en Marcha Verde, y que nos recorrimos el país entero en eso, pues ayer en la celebración del día del Ministerio Público, pues la líder de esa institución volvía a hacer su compromiso público con el pueblo dominicano. Y, obviamente, realzaba el nivel de credibilidad que poco a poco ha ido tomando el Ministerio Público en la República Dominicana, porque yo les voy a decir que salir de underground, salir de Jean Alain Rodríguez, a llegar a tener algo de credibilidad, a que esa institución pudiera tener algo de credibilidad, el trayecto es duro y largo, porque si de algo se encargó ese señor, fue de eliminar toda credibilidad del pueblo dominicano en el Ministerio Público. Nadie creía lo que dijera Jean Alain Rodríguez, y, obviamente, es diferente lo que ocurre con lo que dice y hace Miriam Germán Brito. Nosotros queremos compartir unas breves palabras, parte de lo que fue el corto discurso que hizo la Procuradora durante la celebración del Día del Ministerio Público. Nunca habíamos evidenciado una mayor determinación en garantizar que los bienes públicos no sean sustraídos y en que, de ser así, los autores enfrenten la acción de la justicia sin privilegio alguno. Esta visión del sistema es la que ha permitido generar en la sociedad nuestra un nivel de confianza que hoy exhibe el Ministerio Público en todos los niveles. Una institución que antes era reactiva ante la criminalidad organizada y de cuello blanco, hoy va un paso adelante al evidenciar un compromiso firme con la institucionalidad y una tolerancia cero a la impunidad. Hoy el abrigo de la... Bueno, así es. Una tolerancia cero a la impunidad. Y lo que está haciendo el Ministerio Público no es solamente persiguiendo a los ladrones de administraciones pasadas y mandando un mensaje clarísimo, porque también de administraciones de la actual administración, de la gente que se ha resbalado, pero no solo es con los funcionarios que roban. No. También el Ministerio Público ha estado dándole duro al crimen, duro al crimen, a los lavadores, y eso que falta la ley de extinción de dominio, que es un recurso importantísimo. Lo único es que el Congreso de aquí es una mafia, y por eso ha durado eso más de una década y no lo aprueban. Pero, aún así, con las herramientas disponibles, el Ministerio Público que encabeza Miriam Germán le ha dado duro al crimen, al tráfico de drogas, a los lavadores de dinero. Y miren, por ejemplo, este caso. Mírenlo ahí. Desde la madrugada de hoy, el Ministerio Público y la DNCD estaban en una gran operación, una gran operación antilavado. Dice la prensa que desde la madrugada de este jueves, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas allanaban varios negocios, entre ellos el Car Wash Único Autodetailing, ubicado en la calle Rafael Vidal, en la ciudad de Santiago. Las autoridades incautaron vehículos, documentos, equipos tecnológicos y otros artículos. La operación se inició a las 5 de la mañana y continuaba pasadas las 9 de la mañana. El Ministerio Público también ha informado hoy sobre una operación para desmantelar una red transnacional de lavado de activos que ha logrado entrar al país sumas millonarias de dólares a través de los aeropuertos y puertos del territorio nacional. En la operación, a la cual han denominado rascacielos, fueron apresadas 10 personas que según el Ministerio Público lograron entrar cientos de millones de dólares utilizando bocinas de música para camuflar dicho ilícito. Los allanamientos se realizaron en Punta Cana, Santiago y el Gran Santo Domingo y participaron alrededor de 300 personas incluyendo 29 fiscales. Se ejecutaron 11 allanamientos en total incautando bienes inmobiliarios y vehículos de los denominados de alta gama. En las operaciones además participaron miembros del FBI de los Estados Unidos que también en los operativos. Y la verdad es que las bandas que ha estado capturando el Ministerio Público han tenido una operación que no solamente es local sino también en los Estados Unidos. Así anda la situación. Y bueno, el Ministerio Público, otra cosa que es importante destacar es que el Ministerio Público ha depositado hoy la acusación formal contra los involucrados en la operación 13. Bueno, porque dicen que que es una persecución política pero los de la operación 13 son de este gobierno. Dice el periódico que el Ministerio Público depositó la acusación formal contra los involucrados en la denominada operación 13 relativa al gran fraude de esfalco de la Lotería Nacional. Tras depositar dos cajas con los documentos probatorios el fiscal Andrés Mena se mostró confiado en que con esas pruebas presentadas lograrán obtener una condena ejemplarizante contra los 11 implicados en la estafa de más de 500 millones de pesos ocurrida en el sorteo del primero de mayo del 2001. Va a ser un año ya para que se vea. Es decir, el Ministerio Público que encabeza Miriam Germán no es el Ministerio Público que encabezaba Jan Alán Rodríguez. El Ministerio Público del Gobierno actual no es el Ministerio Público del Gobierno de Danilo donde lo único que se hacía era engatusar y usar ese instrumento para dañar a todo aquel que ellos querían dañar y proteger a sus corruptos y a sus delincuentes. De manera que una de las instituciones donde realmente se puede decir que las cosas han comenzado a cambiar es en el Ministerio Público. Uno espera, bueno, no puedo decir que uno espere porque algunas veces cuando uno oye a los políticos la basura política de este país uno hasta pierde las esperanzas pero el pueblo tiene que salir a pelear porque ese Ministerio Público sea independiente pero establecido ahí en la Constitución y en las leyes porque bueno si por ejemplo Luis Abinader nombró a Miriam a Jenny a Camacho ahí que son las cabezas del Ministerio Público pero igual si él quiere cambiarlos por políticos del PRM los cambia porque la ley no se lo impide a él esa misma ley y esa misma Constitución la la que está vigente era la que tenían Leonel y Danilo y quienes fueron los procuradores de ellos y la gente de la justicia de ellos sus activistas su gente igual para la Cámara de Cuentas igual para la propia Junta Central Electoral que yo no sé cuándo 500 años digo bueno no se puede decir tantos años porque realmente el sistema electoral de la República Dominicana no tiene 500 años pero son muchos años que llevamos de vida republicana y nosotros nunca nunca hemos tenido el órgano electoral que un pueblo democrático se merece la democracia ese tipo de democracia llena de imperfecciones y cosas lo más sagrado que hay es cuando la gente cada cuatro cuatro años va y vota entonces nosotros aquí siempre lo que hemos tenido es una junta que cuenta no como el pueblo votó eso eso tiene que cambiar aquí entonces bueno vamos a ver porque se necesita que sea el pueblo que haga la presión el pueblo si quiere si quiere tiene que darse una justicia independiente un ministerio público independiente una cámara de cuentas independiente claro altas cortes independientes todo eso no se lo puede dejar a esta gente no no lo puede dejar a la voluntad de ellos y miren por donde andan apandillados apandillados anda leonel fernández miguel varga danilo y su banda todos como van a querer un ministerio público independiente no durante su ejercicio el gobierno lo demostraron y ahora menos ahora menos ustedes saben por qué por la gran cantidad de ladrones que han tenido en su en su entorno no quieren pero este pueblo yo espero que que se plante y que no deje al gobierno solo en esa en esa propuesta de reformas vamos a la pausa y regresamos que tengo mucho más yo 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 yo